Hola familia random, nosotros somos Bruno y Joel Y el reto que tenemos hoy es un reto bastante complicado Vamos a pasar 24 horas siendo chef Esto lo que quiere decir es que cada vez que tengamos hambre Vamos a tener que fabricar un platillo de 5 estrellas Estoy seguro que el día de hoy va a estar delicioso Pero antes de comenzar hay que hacer algo muy importante Tenemos que conseguir todos los ingredientes necesarios para esto Así que vamos ahora mismo a comprarlo Ok, vamos a necesitar unas buenas papas Como por ejemplo este ¡Asco! ¿Qué tiene ahí pegado? ¡Qué asco! ¡Asco! Esa papa ¡Esa papa no! Debemos llevar tomate Vamos a llevar ajos pelados También necesitamos cebollas Cebolla Bruno, para que tengas una buena excusa para llorar por tu ex Debemos llevar esto que es carne en trocitos Vamos a necesitar huevos 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 Tengo de sobra Un poquito de vainilla Crema de leche Necesitamos un poco de sirop de chocolate para todo esto Así que vamos a meterlo Yo voy a llevar esta Nutella Porque eso también está en las recetas Eso no está en las recetas Sí está No está ¿Qué es eso? Está intentando distraernos para que no nos demos cuenta de que se llevó una Nutella ¿Qué se acabó de este nuevo sabor de papa? ¿No lo habían visto? Bruno, ese sabor siempre ha estado Ah, yo pensé que era Pero tiene sal Bro, deja de intentar distraernos ¿Destraerse de qué? De que metiste una Nutella Sí, yo quería meter una Nutella Pero no la voy a meter entonces Yo quería llevar huevos Pero mira, dice que están agotados Ay, no, qué mal ¿Dónde dice? Aquí dice Producto agotado No vamos a poderlos llevar Déjalos, bro Están agotados Joel Hay veces en la vida que hay que romper las reglas No te hago caso, pequeño cartelito ¿Qué? ¡Qué malichor! ¿Para qué vamos a llevar huevos? Ya es suficiente con los de este crack Oye, oye, oye Para ti, Admin Un poco de azúcar morena Creo que tumbaste algo con tu trasero Es que es muy grande, lo siento Ha llegado el reto de velocidad Tienes 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué es esto, bro? Lo eligió mi trasero Este es el nuevo challenge Compro todo lo que toque mi trasero Un poquito de salsita de tomate Taza chipotle ahumada Vamos a llevar un poco de leche Es un leche de toro ¿Qué tiene de malo beber leche de vaca normal? No, que yo nada más bebo de toro ¿Sí entiendes? Pero los toros no dan leche ¿Tú has ordeñado a un toro para saberlo? No, y no lo quiero intentar Yo lo hice, pero no se toma Vamos a llevar canela también Canela que me hagan el color de tus bellos ojos Que deja la labia Pero sígueme hablando de mis ojos Que son color canela Y siempre me pierdo en el color canela de tus ojos No me gusta, pero sígueme contando más cosas El único café que a mí me gusta es el café de tus ojos ¡Qué bello! No, no me gustó nada Eso tampoco me gustó nada Tus ojos son dos luceros que iluminan mi sendero ¿Qué pasó? ¿Es que sí te gustó? No, es que me asustó de lo horrible que fue ¿No te gustó ese elogio? Sí, sí No, 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 no ¿Sí o no? No me gustó ¿O es que te da vergüenza admitir que sí te gustó? Déjame ya ¿Te da vergüenza? Compramos todas las cosas que necesitamos para esto Que comience el reto Bruno Ok, ya compramos Tranquilo Tenemos esta carne La vamos a cocinar Tranquilo, loco Esta carne ya viene previamente cortada en cubitos Lo primero que hay que hacer es lubricar el sartén ¡Le echaste la cara! Disculpame por eso, Joel No puedes estar en el campo de tiro Toda esta delicia roja la vamos a tirar aquí ¡Oh! No sabe picar una cebolla ¿No lo que habla? Es vergonzoso que no sepa picar una cebolla No sé ¡Tira! ¡Qué feo, Joel! ¡Qué feo! Te lo tiro por la cara para que me respetes En mi cocina me respetas, ¿ok? Esto que me lanzaste vulgarmente en la cara Es perfectamente apto para comer Tienes que tener respeto por la materia prima Me dolió Me fase un poquito Es nada más un chiste No te quería pegar tan duro Igualmente es nervioso, no sabe corto una cebolla Casi me corto un dedo Ya está picado Explícame tú qué es esto Ok, ahora sí vamos a comenzar a cocinar esta carne Para todos los que preguntan por Hunter Aquí está Hunter Solo que Hunter no suele salir mucho, ¿eh? Es un perro ermitanio Hoy ocurre el milagro de que Hunter salió del cuarto Así que aprovechemos de grabarlo Para que vean que está aquí, gordito como siempre Top 10, las mejores peleas del anime Vamos a echar la cebolla aquí en la carne Bueno, no necesito que pizca el tomate Joel, somos chef Tienes que decirme la cantidad exacta Lo suficiente ¿Lo tienes? Lo tengo No he lavado el tomate Si lava el tomate una persona normal Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Qué estás haciendo? ¡Estás mojando toda la casa! Limpio ¿Mojaste toda la casa? Ahora le vamos a echar a esto un poco de carne ¿De carne? ¿Esto es tomate? Es carne de tomate Claro Un poco de carne de tomate Ahí Ahora le vamos a echar esta salsa de tomate Y esto le va a dar un toque aún más impresionante Ahora le echamos un poco de crema de leche Ahí Eso es bien Que no falte la cremita Pero Bruno Tengo una camisa blanca Dame cara Bro, estás haciendo un desastre Me manchaste toda la camisa Esto ya en apariencia se ve muy gourmet Pero le falta algo muy especial El chipotle El chipotle Vamos a repetirlo para que quede épico Ok Esto quedó muy novia No, quedó horrible ¿Dónde está el chipotle? Creo que se molestó Vamos a agregarle el toque mexicano Un poco de chipotle Te vas a dañar los dientes Le echamos el chipotle aquí Ojalá pudieran inventar en YouTube Un dispositivo para que ustedes huelen Lo que estamos oliendo aquí Dios Este olor está increíble Huele a que sabe muy bien Miren el aspecto de esto Vamos a comerlo todos los días Yo vuelvo a probar ahora mismo Que esté bien ¡Loco! Está buenísimo Si a ustedes les parece que ya De por ciento se ve delicioso Tienen que ver este plato terminado ¿Verdad, Bruno? Sí Procedemos a hacer el cortamiento del tubérculo Pero adentro es hueco Eso es importante Y ahora la salsa de carne Que hicimos previamente La vamos a echar aquí Así Y si ustedes pensaban Que aquí termina la cosa No, no, no Saben que cuando haces una receta deliciosa No le puede faltar ¿Qué? ¡Queso! Y si tú eres intolerante a la lactosa Tolérala ya Tolérala ya, bro No es tan difícil Solo tolérala Le vamos a poner este queso Por aquí arriba Y vamos a hacer este procedimiento Con todas las papas Ahora estas deliciosas papas Van al horno Ya están listas las papas ¿Qué pinta tienen? Oh my God Miren esto Solo les falta un toque Un poquito de orégano No, miren eso Miren eso Dios mío Primera receta del día Vamos a comer estas papas súper especiales Esto la verdad se ve delicioso Así que probémoslo Esto de ser chef por 24 horas Yo creo que va a ser más fácil de lo que pensamos Lo único que podría arruinarme el día Es que llegue Javier Itzo Mortecelli El crítico culinario más estricto del mundo ¿Quién no está aquí? Hola, ¿qué tal? Javier Itzo Mortecelli No estamos comiendo Aquí no hay nada que criticar Bueno, veo que comida no es Parece más bien excremento Hay que pedir disculpas por la presentación No está, no está No, 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 no te disculpes Me encanta lo que se ve como excremento Pero tiene que saber bien Porque tú sabes que es el excremento que sabe mal Es excremento No, chef Javier Itzo Le apuesto que este plato le va a encantar Porque está delicioso No me atrevo a ver al chef Javier Itzo a los ojos Cuenta la leyenda que si lo miras por mucho tiempo puedes morir Voy a probar esta cosa Le gustó ¿Cómo crees que esto me va a gustar? ¿Me estás viendo cara de idiota? Yo no le vi cara de idiota Cállate Contigo no es Perdón chef, lo que pasa es que mi mamá me las hacía así Y a mí me gustan mucho Tu mamá no te quiere Ok, ya pasó un rato desde que comimos Y debo decir que en este momento ya está empezando a dar un poco de hambre otra vez Pero como de un postre, ¿verdad? Sí, algo dulce Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes qué? Ni lo vamos a decir Ustedes lo van a ir viendo Para esta receta vamos a echar una taza de crema de leche aquí Maní está que se muere por ver que estamos haciendo Ay, maní, pobrecita Ay, tú quieres ver también Móndatela en el bolsito Yo creo que es el momento perfecto para utilizar el bolsito de maní En este momento les vamos a mostrar un bolsito que nosotros compramos para cargar a maní en este tipo de situaciones Pero quiero que vean como se pone de emocionada cada vez que lo sacamos Ahorita mismo está tranquila, no sabe que está a punto de pasar Pero vean esto ¡Mira el bolsito! Vean, se emociona porque saqué el bolsito Ya sabe lo que la guarda Quiere subirse en el bolsito ya Miren, miren, está rogándome que se lo ponga Ya voy, ya voy, ya voy, maní, ya voy La otra patita por aquí Cerramos aquí Y así queda maní Te lo juro que maní se podría quedar toda su vida así No sé por qué le encanta tanto esto, pero le encanta Vamos a seguir cocinando Ponemos una taza de leche Vamos a echar dos posturas de gallina Ella no tiene idea de qué está pasando aquí, pero se lo quiere comer todo Ahora echamos media taza de azúcar morena Le echamos una cucharada de maicena Y ahora una cucharada de polvo para hornear Le echamos una buena cucharada de vainilla ¿Cómo se le dice a un chino electricista? No sé Yo quito tu foquito Me voy, muchachos Terminé con la receta de ustedes Vamos a poner en esta cucharada canela ¡Mani! Maní se está lamiendo algo de la mesa No, 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 te comas las cosas de la mesa Y la echamos aquí Ahí está, canela dentro de la mezcla ¡Asco, Joel! ¿Qué? ¿Cómo vas a secar eso con la camisa? No, 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 lávalo de nuevo y no lo sé ¿Qué opinas de eso, Maní? Hay que poner una taza y media de harina No me estoy ayudando Ahora mismo siento cómo se sienten las embarazadas cuando cocina Es difícil cocinar con algo aquí enfrente Y más si se trata de comer todo lo que hace Vamos a poner aquí la harina Hay que batirlo Aquí tenemos la batidora ¡Mani! Pon tus patitas para acá Voy a empezar a batir Y esta máquina peligrosa para ti ¡Vean, vean, 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 vean! Se están compacando todos los deliciosos sabores de esto Ahora el sartén hay que humectarlo con mantequilla para que no se pegue Vamos a echar la mezcla Aquí ¡Maní, vean, vean! ¡Ay, mantequilla! Bro, Joel, no dejes que lame la mantequilla ¡A mí no! No, no se lame la mantequilla Estamos intentando darle la vuelta a esta panqueca Pero es que es como muy grande ¡Madre mía! ¡Purísima de Jesucristo! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Si en los pancakes salen del sartén Hay que pasarlos por aquí Eso es una mezcla de azúcar moreno y canela Y así lo hacemos con todas Ahora voy a picarla por la mitad ¡Vean esto! ¡Uy, uy, 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 sí! ¡Vean esto! Este postre es una de las mejores recetas Así que lo vamos a picar en dos y nos lo vamos a comer ¡Se viene el postre! Y vamos a comer en el mismo plato Esto es un poco romántico En la comida anterior el chef Javier Izzo apareció Y nos arruinó la comida Pero espero que no suceda en esta Bueno, vamos a probarlo En 3, 2, 1 ¡Vean! ¡Súper poderoso! Sabe como a roles de canela, está muy rico Un 8 siendo estricto Concuerdo con eso Eso lo jugaré yo ¡Chef! ¡Lo estábamos esperando! Espero que le guste Normalmente cuando algo no me gusta me pongo agresivo y doy golpes Pero hoy solamente tengo ganas de llorar No sabía que el chef Javier Izzo Mortecelli lloraba Yo no sabía que tenía emociones ¿Por qué? Creo que nos deshicimos del chef Javier Izzo por todo este video Esto es genial Llegó la noche Es hora de cenar Vamos a preparar una receta que de verdad impresionaría a Poseidón Vamos a echar un poco de aceite aquí Unas cebollitas Vamos a echarle un poquito de ajo picado Ahora vamos a echar este pollito deshebrado que preparamos previamente previo a esto Ahora le vamos a poner también tomate Le vamos a poner salsa de tomate Y por supuesto salsa chipotle Un poquito de sal Pimienta Esto es apenas Apenas el relleno de lo que vamos a hacer Porque se viene Prepárense Estoy a punto de hacer algo bastante extraño Al principio va a parecer una receta normal y corriente Pero estén bien atentos Porque va a ocurrir un giro inesperado Un huevo Todo normal por ahora Una tacita de leche Cuarto de taza de aceite de oliva Tres cuartos de harina Un poco de sal Una cucharada de maicena A mi me parece que es muy poquita harina No sabe la receta Opina sin saber Que no es normal Muy poquita No te pude escuchar tu comentario Pero seguro es negativo Así que no importa A mi me parece que esto no va a funcionar Así es la receta que yo vi en internet Y si esto sale mal Nos arruina la cena A todos Va a salir bien bro ¿Por qué tanta negatividad? Ok Ahora si viene lo raro que les había dicho Voy a tirar esta mezcla Aquí Esto se llama La tarta máxima pizza Ya van a ver por qué Le voy a tirar todo este contenido delicioso Aquí dentro Vean Le voy a poner queso mozzarella Y esto va a saber un poco como a pizza Y ahora lo voy a tapar Esto se debe cocinar aquí Por unas 10 horas ¿10 horas? Por 10 minutos Se debe dejar cocinando por 10 minutos Pero bueno aquí voy 1, 2, 3 Bruno Se logró Se logró Lo tenemos que volver a poner aquí Ahora simplemente hay que dejar que se termine de cocinar por aquí Y estaría listo Ahora viene el momento final El momento cúspide El momento esperado Vamos a sacar esto Ay Ay Salió Salió Adoro Yo sé Quedó un poquito feo Quedó como un poco idiota Estoy seguro de que el sabor Va a enmendar la fea presentación que tiene Toca la hora de cenar Y Joel ¿Por qué le hiciste un hueco aquí en el medio? Para tocarla por el medio Quería saber cómo se sentía Virgen No se va a sentir como esperaba Cochino Qué turbio La apariencia es horrenda Pero creo que va a saber muy bueno Mira este queso Mucho, mucho queso tiene Vamos a probar Oh Pensé que iba a saber mal Súper quesoso Bro Este es súper rico esto Wow Por suerte ya Javier Itzo Mortecelli no está aquí Igual si estuviera Lo probaría Y le gustaría Claro Eso es lo que yo digo Pero igual no está Madre Javier Itzo Mortecelli Señor crítico Chef Javier Itzo Les pido disculpas Por la pobre presentación De este plato Pero no sabíamos Que usted iba a venir Voy a probar este plato Aunque sé que no me va a gustar nada Pero para qué lo vas a probar Si sabes que no te va a gustar No lo pruebes y ya No me digas cómo vivir mi vida Amargado Tú también quieres No, no, yo estoy bien Joel, gracias Me pegué de verdad Creo que le gustó Qué asco Sabía mi Arcoiris ¿Qué cosa tan asquiero? A mí no es la escena Este video la verdad Lo disfruté mucho Excepto por la parte En la que Javier Itzo Mortecelli entró Ya saben que Javier Itzo Mortecelli Es bastante despiadado Puede robar el alma De cualquier persona Pero de todas formas Yo espero que ustedes Se la hayan pasado bien Que se hayan divertido Recuerda No seas una persona normal Y aburrida Ser random Nos vemos en unos cuantos días Los queremos muchísimo Suscríbete en esta bola De aquí arriba También Te recomiendo que veas este video Y también te recomiendo Este otro Pero si le haces click Ten cuidado Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete 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 Suscríbete